Hola a todos, nosotros somos NERVOSA Un saludo a Dark Melody y a todos de Uruguay Nos vemos muy pronto Buenas a todos, bienvenidos a una nueva entrevista Aquí en The Dark Melody estoy con las chicas de NERVOSA How are your girls? Buenas 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 tardes haberte aquí en el canal por la segunda vez Porque ya hablé con Pricka en el interior Ya tuvimos una entrevista con Pricka Pero bueno, en el barco, aquí en el barco Yo no sé si han estado, si tú has estado otra vez antes con NERVOSA Sí, en 2016 En 2016 Hace algunos años How's the whole experience on the cruise for you? How's it feel? Oh, amazing, crazy Crazy Yeah, it's crazy because you have to combine like something totally new with a party and playing and visiting like a great places like yesterday Yes, yes, it's like you're trying to enjoy a little bit of everything And when you stop, you look at the sea and there's this beautiful sea that doesn't finish at all And you forgot you got to play and then you can't play And sometimes you stop and be like, oh no Right Yeah For the three of you is first time? Yeah Okay, nice So, let's talk about Jailbreak, your new album Si te acuerdas, fue, nosotros lo elegimos como mejor disco del año, de hecho mandaron un saludo a ustedes y todo Sí Eh, repercusiones a nivel mundial que estén teniendo sobre el disco, sé que lo están presentando ahora en la gira ¿Cómo viene la recepción? Bien, está haciendo maravillosa Eh, la gente recibió muy bien yo cantando, que es una cosa nueva, una sorpresa no solo para todos, para mí también Entonces para mí tener este feedback es muy importante, me da fuerza para empezar, para continuar con la banda y todo lo demás Y ahora con dos guitarras también todo se cambia Sí, sí, sí Estás en una experiencia muy encantadora porque hacía mucho tiempo que quería dos guitarras de nervosa pero no era posible por logística de todo eso Pero ahora finalmente Entonces este disco es un marco en la historia de nervosa, con todo certeza Excelente Eh, tenemos nueva baterista, Gabriela Bienvenida a la entrevista de Aravalda también Eh, es verdad que fue, sus primeros shows fueron acá? Sí Wow, ¿cómo fue eso para ti? Uh, I, I'm realized, I'm grateful And it was crazy, it was awesome The second one was, I could relax more Uh-huh The first one was like, oh my god, it's my first show But you were really like killing the set, the drums and what? Oh, thank you So it was like a baptism on the sea for you Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah So, uh, let's talk about the, the, the all-star jam that you just went part of Almost all of you were, were there Yes, three of us Yeah, yeah, three of us Okay, so, except you, okay Yeah, yeah So, uh, how was that? How was it set it up? And how do you feel? And it was like, improvised or? Something that I never did before Yeah It's my, like, I'm testing stuff with my voice, discovering stuff And when I saw the, the songs, the only song that I, I see that was closer to be possible was The Slayer Yeah The Slayer is my favorite band, so I will not be like, that have to memorize the lyrics Because for me, it's the highest one Aparte, em, canta, te escuché por primera vez cantar con voces limpias, no? Yeah, a little bit A little bit Si Si, entende Son cosas que estoy descubrindo No se como salio, porque nos escuchaba muy bien ahí en el escenario No, salio perfecto Si, es una jazz para, si, disfrutar Si The idea is to have a nice time and get together with some bands, friends Si Y fue muy interesante tocar con ella una canción diferente de otra banda también Yeah, yeah And you two, how do you felt on stage? It was great, uh, there are so many, like, people that, uh, we know and we're fans and we get to play and, um, it was a really nice energy because, uh, everybody was there, like, nobody has rehearsed before, like, spur of the moment thing, so, it was really good, I wish we had more, like, one song is to break the ice, then we need one more Yeah, too many musicians Yeah, true, 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 true Yes, this exchange of musicians and the exchange of, uh, you know, bands on stage, like, uh, never rehearsed before, never seen each other before, like, in person, it's, like, amazing Do you have here on the boat a band that you're truly biggest fans of, that you're, you had, like, a fangirl moment with someone on the cruise? Yeah, I love Sodim, it's cool for all the treasures Yeah, yeah, yeah I, I, we played with him, the, in 2016 Yes And now again, so, it's very nice to meet the guys here And also, discover other bands, example, Lich King is a young band Yeah, Lich King, yeah We had a chance just to see, like, few songs because it was exactly the same time of the jam And they're a super nice band Y hubo una edición más tarde, la edición más tarde. Sí, fue una gran sorpresa para mí y para todos. Es muy agradable de ver a los chicos de Angra, por ejemplo, en Brasil. Hay muchos brazilianos en el barco. La última pregunta en realidad era cómo te sentías con este nuevo rol de vocalista, si ya te sentís con confianza para seguir cantando con los temas, o sea, si te sentís todavía que es un desafío o si ya estás cómoda con ese rol. Para mí es una experiencia nueva, ¿sabes? Entonces estoy muy feliz con la posición porque percibí que sí que puedo, pero claro que tengo mucho que estudiar, descubrir cosas, no cerrar las puertas y quedar una cosa sola. Entonces tengo muchas ganas en el próximo disco de intentar encontrar cosas más diferentes, cosas así. Estoy descubriendo. Es una cosa totalmente nueva. Antes yo era como... me equivocan, nervosa siempre. Tuve algunas experiencias aquí o ahí, pero no tan profesional, ¿no? Cantando todo el tiempo, ¿no? Haciendo giras, ¿no? Por una hora de set o cosas así. Entonces, todavía estoy descubriendo mis limites de cuerpo. Mi mayor problema es mantener la fuerza. Ah, sí. Porque se me pone mucha fuerza en todo. Entonces, mantener ahí es un trabajo constante. Y cosas así, pero a mí me encanta. Yo puedo estar más acerca de los fans, ¿sabes? Poderme comunicar más. Me gusta estar ahí con la voz. Yo creo que te va muy bien ese rol. O sea, ayer vi el show completo ahí en el teatro y fue increíble. Sí. Amazing show last night on the theater. Fue pure energy, pure violence. So, ok. Future plans for Nervosa, how's the rest of the year for you? We have a lot of tours coming. Yes, yes. Easy. We have... You're gonna be busy. I can't wait to. After here, we have a tour with the decapitated and incantation in Europe. Ok. After that, we have a few shows in South of America that we're gonna announce very soon. We have some repris and some more shows. Could you return to Uruguay, maybe? Stay tuned. Stay tuned. Let's see. Yes, let's see. We want, but you know, we have a short time because then we have another tour coming after. We are going to play with X Order. Yeah. In Europe. And then we have a summer with a lot of festivals. We have Indonesia for the first time. Oh, nice, nice, nice. Before X Order, between Brazil and X Order, we have a go to Indonesia, play one song. Come back. And go to Brazil and come back. Yes. So the full year is already kind of booked for you. And in September, August, September and October, we have a big tour to announce. Oh, big tour. Nice. Yes. Okay. So best of luck to you. Thank you for your time. Thank you for the interview. Thank you. Nos vemos, gente. Thank you.